No hay nada más satisfactorio en el mundo que terminarse un producto de skin care. Y en este video, harto producto terminado, tenemos para dar review. En el video de hoy estoy muy emocionada porque este video lo venía postergando y postergando y postergando hasta que por fin se me dio sentarme a grabarlo. Primeramente lo iba a hacer para mi cuenta de belleza MMBlog. Si no me siguen por allá, subo casi diariamente reviews de maquillaje y skin care en versión corta porque yo sé que hay mucha gente que le cansa que uno hable y hable y hable. Y a mí la verdad me fascina hablar demasiado. Es por eso que estos videos terminan siendo súper largos. Pero cuando hice el video por allá sentía que daba un review súper corto y dije no, vamos a hacerlo en YouTube. Así que vayan por una tacita de café, pónganme de fondo mientras hacen la comida, mientras hacen la tarea, escúchenme como podcast. Pero este video va a ser largo pero muy muy interesante. Así que nada, vamos a comenzar con productos terminados. Pequeño disclaimer, en este momento hace unos meses me mudé de departamento y muchos de mis productos terminados estaban separados en bolsas y una de esas se perdió. Así que me apena muchísimo que después de haber guardado tantos productos terminados, porque son muchísimos, vayan a quedar algunos de mis favoritos por fuera. Pero bueno, como son mis favoritos probablemente saldrán en otro episodio de productos terminados. Vamos a comenzar con limpieza del rostro y para ello tengo mi desmaquillante favorito. Y todas estas botellitas gastadas la verdad no le hacen justicia a todos los botes reales que me he terminado de este producto. Yo la verdad no uso muchos productos waterproof en el rostro, como bases waterproof o me sello demasiado el maquillaje. Pero debo decir que en máscara de pestañas yo uso 100% waterproof. Y muchas de ellas, como la mascarilla asiática que siempre les digo, es muy difícil de remover. Y no hay nada que a mí me ayude más que el sensibio eye de Bioderma. Aparte de eso, la fórmula es bastante gentil. Es una fórmula dual. Es a base de agua y a base de aceite. Por eso remueve mejor el maquillaje waterproof. Y en sí te da una limpieza total. Sobre todo las pestañas para mí es muy importante que queden limpias. Pero una cosa que tiene es que están aptas para el párpado o el contorno sensible. Y yo les he contado en videos anteriores que en esta zona de acá a mí me sale dermatitis. En los párpados me sale mucha dermatitis. Es por eso que me tengo que cuidar mucho en el desmaquillante que utilice la fórmula. Te promete también que tiene pantenol, que ayuda con el crecimiento de la pestaña. Yo la verdad lo que he visto es que no hay nada en el mercado que a mí me funcione más para remover la máscara de pestañas waterproof o inclusive delineadores waterproof o glitter en los ojos que esté aquí. Para mí un 20 de 10. Siguiendo con limpieza y siguiendo con bioderma. Esto de acá tampoco le hace justicia a todos los botes de agua micelar que tengo. Y es que honestamente esta agua micelar es la mejor del mercado. Yo me obsesioné mucho con la rosa y es la que he utilizado por años y años. No es la primera vez que sale en el canal. Formo parte de la familia bioderma pero si no formaba parte igual fuese mi elección de agua micelar porque esta de acá es muy gentil y es ideal para pieles sensibles. Yo como les digo me obsesioné mucho con la rosada. Pero actualmente mi favorita es la H2O, la Hidra Bio H2O que es de la línea de hidratación porque siento que me dan un acabado mucho más hidratante en la piel, mucho más hidratado. Y creemos que todas las aguas micelares son como iguales, que todos se parecen pero yo he encontrado bastantes diferencias. La rosada me ayuda mucho con rojez y sensibilidad como no a sobreirritar mi piel pero esta de acá le aporta como mucha hidratación en la piel. No sé, hace que mi piel se haga como más plumping y eso me gusta bastante así que mi favorita del momento es esta de acá. Estos dos botesitos no son los únicos que tengo. Me gasté dos de los grandecitos, bueno de los medianos porque el jumbo de estos nunca los he tenido la verdad. Pero la amo, 20 de 10. Siguiendo con la familia de Naos tenemos de Steder que es la marca de lujo de grupo Naos. Naos se compone por Bioderma, Eta Pure y Steder. Y en Naos probé su desmaquillante, me lo gasté como ven aquí en su totalidad. Y debo decir que le daría un 6,5 puntos. No, 6,5 casi 7 de 10 porque no se compara en lo absoluto con el Sensibio Eye de Bioderma. Este es el único bote que me he gastado de ellos y no volvería a este producto no porque sea un mal producto, sino porque el resultado que me da el Sensibio Eye para mí es ideal. El tema de la sensibilidad en el ojito para mí es muy importante. Tratar esta área con mucho cuidado es muy importante. Y sentía que con este tenía que pasar mayor tiempo con el pad en el ojo a la hora de retirármelo y me costaba más que se saliera el producto waterproof. Así que desmaquillante me quedaría con el otro que con este. Siguiendo en limpieza o bueno, en desmaquillante es porque en limpieza el bote de Bunny Creams, FeraVe y Bioderma, que son los tres limpiadores que he utilizado los últimos 3, 4 años, esos se fueron en la bolsa que les digo que se perdió, se botó o se extravió en el proceso de la mudanza. Así que nada más pudimos resguardar los productos desmaquillantes y tenemos este bálsamo desmaquillante que es de Palmers. Palmers es una marca que a mí me gusta bastante. Sataniza mucho su limpiador base aceite porque mucha gente dice es comedogénico y esto y aquello. Y recuerden que tanto los bálsamos como los aceites desmaquillantes no tienen tanta permanencia en el rostro, por lo que luego de aplicarlos, tú te los enjuagas rápidamente y luego utilizas tu limpiador. Entonces es muy poco probable que pueda llegar a ser tan comedogénico. Eso va a depender más si no te lo retiras correctamente. Este de aquí yo no lo he vuelto a comprar. Lo amo, lo adoro, está terminadísimo. Pero este no lo he vuelto a comprar porque yo no lo he visto en México. Si alguien lo ha visto en México, pásenme el dato porque me gusta mucho. Y es el Coconut Mon Monoi. Otro que tampoco está acá y solamente le quiero hacer... O sea, es que me voy acordando y le quiero hacer como mini menciones honoríficas. Es el Hemish. El coreanito les voy a dejar como una fotito por aquí. Ese también me lo he terminado varias veces y ese estaba en mi top número uno de mejores desmaquillantes en bálsamo que he probado. Pero bueno, no lo tenemos, no me voy a extender con él. Ahora vamos con sueros y tratamientos de la carita. Primeramente tenemos el Double Saloon de Clarins. Salió en mi video anti-edad y también salió en el video de Skincare Caro vs. Económico. Ya les he dado mil veces el review de este producto. Este me lo terminé en su totalidad. Y este, que es el otro, si lo ven, lo llevo por la mitad. Es un suero que me fascina y sé, y estoy 100% segura, que antes de este tenía otro, pero una versión como un poco más pequeña o Travel Size. A mí este me gustó mucho. Yo conocí este producto realmente, a mí me, o sea, yo lo probé porque me llegó un paquete de PR. Pero yo lo conocí por una YouTuber que, y no, por una modelo. Ella se llama Romy. Era como una modelo de, bueno, creo que ya es retirada. Era una modelo de Victoria's Secret y ella lo recomendaba. Yo no sé si tenía campaña o tenía algo que ver con la marca, pero esa mujer tiene la piel perfecta. Y cuando yo se lo vi a ella, yo manifesté probarlo. Y desde que me llegó el primero en PR, no he parado de usarlos porque es súper bueno. Siempre digo que funciona muy bien tanto para piel mixta y grasa, pero creo que a quien le va mejor es a una piel seca y a una piel madura. Porque sí ayuda mucho con el tono opaco y a hidratar muchísimo. Y su textura, aunque es oleosita y en aceite, termina siendo acabado toque seco. Por eso digo, funciona mucho para todo tipo de piel. Pero el gran beneficio o el gran must lo va a ver una piel que tenga opacidad, que esté como medio grisácea, fatigada y obviamente que tenga deshidratación o esté sequita. Perdónenme por ser esta persona que las antoja de algo extremadamente caro. Este producto de aquí es para mí un must. Obviamente ya este está totalmente terminado. Es de Still Outer y este de acá es un pre-suero. Cuando yo lo recién vi que lo nombran como un pre-suero, a mí como que se me complicaba entender un poco eso. Pero más que yo llamarlo un pre-suero, yo lo llamo el paso cero o el paso que aplicas en tu rostro totalmente limpio como aplicarías un tónico. Tiene una textura sumamente ligera, se absorbe y se sienta en la piel. Y es a base de fermentos. Este de aquí de verdad ha hecho un cambio muy significativo en la piel. Por eso lo tengo fijo en mi rutina. De verdad es lo primero que toca mi piel después del limpiador. Bueno, en las mañanas no porque en las mañanas lo primero que toca mi piel es la vitamina C. Pero este de aquí lo utilizo mayormente en las noches. Unas tres, cuatro gotitas es suficiente. Yo vi en mi piel que sí se rejuveneció. Y yo sé que es muy difícil creerle a alguien cuando te dice este producto me dio un efecto anti-edad. Porque a veces es como ese efecto anti-edad es muy momentáneo porque simplemente hidrata la piel y se ve plumping y por eso las líneas de expresión no se marcan. Pero en mi caso particular yo sí pude ver una mejoría en mi rostro. Y siempre les digo, ustedes ven esta piel que siempre me ponen tu piel, bla, bla. Yo tengo una luz allá arriba, una luz grande, una luz potente. También tengo un lente profesional y ahorita estoy maquillada. Pero yo sí tengo mis linecitas de expresión, yo sí tengo mis manchitas, yo sí tengo mis días de opacidad, de piel grisácea. Y con este producto de verdad yo me di cuenta que mi piel cambió a un 100%. Ya yo había utilizado fermentos anteriormente que es con el SK-2 que de hecho está ya, ya me lo terminé pero no lo quise incluir en este video porque hay demasiado y ese lo nombré en el video favoritos caros versus favoritos económicos. Pero los fermentos ya yo estaba familiarizada y de verdad leer sobre los fermentos te das cuenta de que sí tienen un resultado muy poderoso anti-edad. Así que sí, es caro, es bastante, bastante caro. Se llama Rescue Solution. Les prometo que vale la pena, vale 100% la pena. Luego vamos con estos sueritos, me terminé dos sueritos de espirulina de Esteder. Cuando conocí o cuando me presentaron la marca Esteder que llegó a México porque ya esa marca pues estaba en Francia y en otros países. Uno de los productos, bueno yo probé varios, probé el retinol que de hecho esa crema no está porque se fue y probé la de ácido y alurónico que también me la terminé y me hubiese encantado tenerla porque tengo comentario vario de ambas cremas. Pero bueno, no están aquí, no nos extenderemos. Roshana, enfócate, enfócate en lo que tienes aquí. Pero bueno, el producto con el que yo más me enamoré fue la espirulina porque la espirulina es uno de mis superfood favoritos. Yo lo consumí por muchísimo tiempo en alimentos, se lo ponía en mi matcha, me lo tomaba en las mañanas hasta que un buen día mi nutricionista me dijo mire muchachita, usted no puede consumir espirulina tomada porque se camuflajea con el hierro y en tus estudios sale que tienes el hierro muy bien pero es que la espirulina lo está camuflajeando, algo así. Así que cuando me llegó el paquete de los productos de este DER y vi que había un suero de espirulina dije, esto no lo estoy tomando, esto sí me lo puedo untar. Y me lo empecé a untar y tengo varios comentarios. Primeramente, si eres de las personas que quiere un efecto wow, este no es tu producto. O un efecto super mega instantáneo, este no es el producto. Porque el producto es gentil, es noble y es un producto que da un resultado muy bonito pero paulatinamente. Él se enfoca en signos de fatiga, en una piel que esté muy opaca, muy deshidratada, muy irritada, que esté muy pero muy apagada. Ese tipo de pieles que con facilidad se marcan sus líneas de expresión, que son pieles que les falta como viveza, como que les falta sabor. Y este de aquí te da ese resultado como muy luminosito, muy de piel. No quiero decir la palabra joven pero muy de piel. Muy de piel fresca, muy de piel fresca pero paulatinamente. Por ejemplo, yo empezaba a ver los resultados cuando llevaba tres deditos del producto. Ahí fue en que empecé a ver resultados, me terminé un bote y corrí al otro y me gustaba bastante. Y al igual que el que les acabo de mostrar de Still Other, yo no lo utilizaba como suero principal. O sea, no sustituía ni un exfoliante, ni sustituía un suero anti-edad como viene siendo un retinol, ni sustituía un hidratante como, no sé, un ácido glicólico, un ácido hialurónico. En fin, lo tenía como un paso cero. No es un suero 100% necesario que tengas en la rutina pero es un suero que si tienes estas carencias que en tu piel te va a dar un muy buen resultado. Aparte que la espirulina es un potente antioxidante y honestamente puedes llegar a ver hasta el tono mucho más, no unificado de quitar manchas, pero unificado de mejorar mucho la rojez y los tonos como de opacidad en ciertas áreas. Ya me veo viendo este video hasta el infinito y más allá porque de verdad es que yo no puedo resumir, no puedo resumir mis experiencias. Luego vamos con dos de Aven que también el FisioLift, debo decir que no es el primero. ¿Cuál es el número? ¿Este fueron, de este me gasté dos o tres? Tres. De este, del FisioLift me gasté tres. Sigo diciendo que es de los mejores sueros efecto plumping. Y yo siempre les hablo que yo amo el efecto plumping, que yo siento que el efecto plumping en pieles deshidratadas y en pieles que no solo maduras, sino en pieles jóvenes que empiezan a mostrar signos de edad como linicitas de expresión y así. El efecto plumping es lo mejor porque son literalmente fórmulas que tienen algún ingrediente o varios ingredientes hidratantes que hacen que tu piel haga una especie de como que se hinche, pero ligerita, ligeritamente. O sea, ¿no crean que es que...? No, pero ese, ese plumping, es que no sé cómo explicar la palabra plumping. Plumping, que se hincha poquito. Es que siento que ustedes van a pensar que plumping es que te deja como un globo. Y no, es como que ligeramente hincha, entonces rellena instantáneamente la línea de expresión, haciendo que obviamente tu piel se vea mucho más rejuvenecida. Eso es al instante. Por eso yo lo amo tantísimo, tantísimo y para mí es uno de los mejores productos que tiene Aven. O sea, el mejor producto de Aven para mí es FisioLift. Pero si lo usas constantemente como una rutina fija, vas a encontrar ese resultado como mucho más duradero, vas a encontrar mayor luminosidad y me gusta mucho que el acabado es muy glowy, muy, muy efecto glowy y muy aterciopelado. De verdad, esto es una joya. Luego vamos con otro de Aven, que es el Cleanance. Este de acá también me gusta bastante, pero no lo pondría en mi categoría de must, como el FisioLift. Porque este es para necesidades distintas. La necesidad que generalmente yo me preocupo más por mi piel es por la luminosidad, porque mi piel se vea como mucho, muy, muy, muy luminosa. Me gusta también el tema de los poritos y el tema de la hidratación. Para mí son importantes. Y la comodidad. Y este de aquí se basa en un suero correctivo para personas que tengan temas o problemáticas de acné. Lo que se me hizo interesante de este producto, yo lo usé, pero no fijo en mi rutina, porque les digo, mi necesidad principal no son granitos ni espinillas, aunque sí me salen algunas. No es algo que tengo que tratar todos los días, tengo que tratar por temporada. Pero este de aquí es para el acné adulto. Generalmente pensamos que el acné nada más es en la adolescencia o en mis días de periodo. Pero mi amor, después de los 30 hay personas que generan más acné que lo que generaron antes de sus 30. Entonces me gustó mucho que la fórmula fuera una fórmula para personas mayores. Y por eso fue uno de los sueros que me terminé en su totalidad, porque les digo, aunque no lo usaba a diario, sí me gustaba utilizarlo en mis días previos al periodo, cuando sentía que tenía como texturita por aquí, porque llegó una época donde, no sé si veían que en los videos siempre tenía como el cabello aquí y aquí me empezaba a salir como mucha textura o me salía mucha textura acá. Entonces sí me lo terminé, sí lo utilizaba, pero no era un producto fijo en mi rutina. Mi review final es que sí funciona, pero yo solamente se lo recomendaría a personas que sí tengan esa problemática de muchos granitos, comedones, mucha texturita en la piel, usarlo de forma fija, porque creo que le van a sacar mayor provecho. Aunque yo me lo terminé, lo utilizaba, la verdad, de vez en cuando, de cuando en vez, cuando mi piel lo requería. Vaya, vaya, tacubaya. Ahora, si hablamos de sueros poderosos, que no me he terminado uno, dos, ni tres, tengo muchos botes de este. Y si siguen mi canal, sabrán que no estoy mintiendo. Es el Zika Pearl de Dr. Jar. Este suero es un suero que repara la función barrera de la piel. Tiene centella asiática en su formulación y está formulado exclusivamente para pieles con muchísima rojez, con muchísima sensibilidad. Es un suero para calmar y es un suero que a mí particularmente me gusta mucho recomendarle a personas que no tienen una tendencia a tener granitos o a tener acné como tal, sino que están pasando por ciertos periodos donde debilitaron su función barrera, tienen algún tema de la alimentación, la desbalancearon y le empezaron a salir granitos. Es porque este de aquí sí los ayuda a secar. Yo todos los reviews que veo de este producto y les digo, tengo muchos años usándolo, siempre se enfocan en aporta luminosidad, calma la piel, la hace cómoda, no irrita. Pero yo, en mi caso particular, lo que yo vi fue que me ayudó con granitos y con la función de la barrera dañada. Hacía que se recuperara al instante. O sea, a mí llegó una época donde sí tenía, creo que fue empezando pandemia, mediados de pandemia, creo que el cortisol hizo esos estragos en mí, ese estrés, que yo empecé a utilizar este en ese preciso momento donde ya tenía muchos, muchos granitos y me ayudó demasiado. Yo con los ojos cerrados les recomiendo esto a todo el mundo. Desde a la persona que me cae más bien en el mundo hasta la persona que me cae más mal en el mundo porque todas merecemos un suero C-Ca-Pair de Dr. Yard en nuestra vida. Ok, voy con vitamina C y voy a intentar ya empezar a ser un poco más breve. Tengo varios y bueno, de estos dos me gasté varios botecitos, no son los únicos, de este es el único que me he terminado. Voy a empezar por este DER. Es la vitamina C. Este es un tratamiento que tienen ellos que es un tratamiento intensivo por un mes. ¿Qué te va o qué puedes conseguir realmente con este producto en un mes? Luminosidad. Que te vaya a quitar manchas no va a pasar. Que te vaya a portar algo mucho más allá de que la piel se vea jugosa, que se vea como mucho más vivaz, eso es lo que vas a recibir. A mí particularmente este tipo de tratamientos me gustan. Si sé que tengo, no sé, tengo un evento importante en un mes, me compro uno de estos de acá porque tienen la vitamina C pura acá en polvo y tú la rompes y ella se mezcla con otro suero que tiene aquí. Entonces sí realmente le aporta mucha, mucha, mucha luminosidad en la piel. Pero yo siempre he dicho, la vitamina C lo recomiendo mucho como despigmentante, pero realmente la vitamina C se tarda mucho en despigmentar, se tarda muchísimo en quitar manchas, se tarda muchísimo, muchísimo, muchísimo en desvanecer manchitas posacnéicas y en 30 días no lo vas a conseguir. A mí me gustó mucho de este, de este DER, pero si tú me dices ahorita, Rojana, yo me quiero comprar una vitamina C, tengo tal presupuesto, yo te diría, no te compres una de 30 días, cómprate una de 4, de 6 meses para que tú realmente la puedas utilizar por más tiempo. Esta es más que todo un tratamiento para iluminar mucho la piel para esas eventualidades importantes. Luego tenemos estas dos de acá y debo decir que estas dos fueron las que más me gustaron el año pasado y el año antepasado y creo que la de esta sí está como desde pandemia, es que yo viví hace 3 años, es la de Fisiology, me gusta demasiado pero tengo varios comentarios. Me gusta que la formulación tiene 12% de vitamina C pura y también tiene ácido hialurónico, lo que hace que al aplicarte en la piel no te irrite tanto y no te cause tanta sensibilidad. Me gusta que aunque está en su estado más puro y tiene un porcentaje alto, no se siente caliente, no se siente sticky y no se siente pesado. Es una fórmula bastante ligerita y bastante cómoda. Como les digo, no es el primer bote, tengo años y pueden buscar videos antiguos de hace muchos años que van a ver que aparece allí, pero solamente tengo un comentario negativo de ella y es que sí se oxida con mayor facilidad. Si se dan cuenta, es que no creo que lo puedan captar ahí, creo que ahí sí se está viendo. Si se dan cuenta esa oxidación que se ve al principio, es que esta está, pero esta está totalmente vacía, no les puedo mostrar, pero me ha pasado que aunque esta dura 3 meses, que me parece poco tiempo, realmente me gustaría que durara más. Ya cuando vas como a los 2 meses empiezas a ver que la fórmula se oxida y eso que el botecito está bastante oscuro y es algo curioso porque con los primeros botes que utilicé no se me oxidaba y de repente de una época para acá, o sea, de un año y medio para acá, me empezó a pasar que se me oxidaba con facilidad. No sé si es como un lote particular que hubo o no sé qué pasó, pero inclusive yo se la recomendé a Navile y ella me llegó a decir de que se me está poniendo un poquito cafecito. Ojo, no se oxida tanto como la de la Roche-Posay que la verdad es una cosa impresionante el nivel de oxidación que tiene ese suero de vitamina C. es creo que de los únicos productos que no me gusta de la marca, pero bueno, esta es muy buena, solamente eso. Sin embargo, me mandaron ahorita su vitamina C reformulada, o sea, no sé si reformulada, pero bueno, una nueva vitamina C en gel que sacaron y la voy a empezar a probar para ver el nivel de estabilización que tiene, si se oxida y si me da el mismo resultado. Y luego vamos con esta de acá que la vieron en mi video de rutina de día del año pasado, es la Pure Vitamin C de la Roche-Posay. Esta, a diferencia del suero, tiene un empaque que ayuda a estabilizar mucho mejor, a diferencia también de la anterior. No es un suero, es una crema, por ende, es mucho más tolerable en la piel, se siente mucho más cómoda y a mí me gustó bastante, bastante, bastante. De hecho, para mí se me hace una vitamina C como de iniciación, porque hay pieles que no toleran la vitamina C, se irritan, se inflaman, se enrojecen y esta de aquí se me hace una fórmula, se me hizo una fórmula cómoda y sí sentí que a largo plazo la luminosidad de mi piel se marcaba más y sobre todo se veía muy saludable, así que está chévere. Mi última y más... Mi última vitamina C terminada es de Etapure, siempre digo el mismo curso, Etapure pertenece a Naos, Naos es Etaedera, Bioderma y Etapure. Etapure vende fórmulas por separado, es decir, ingredientes activos por separado, pueden encontrar péptidos por separado, puedes encontrar glicólico por separado, puedes encontrar salicílico por separado y así sucesivamente. Yo me gasté todo el bote de la vitamina C al 10% y tengo muy, muy buenos comentarios de ella, pero tengo que ser totalmente honesta, a mí me ultra fascinó, yo sí vi en el tiempo que la utilicé, sé que me ayudó a despigmentar ligeramente o a unificar, mejor dicho, el tono de la piel, sentí mucha viveza en mi piel y la sentía fortalecida y saludable, pero... Ah, bueno, también otro punto positivo es que dura 6 meses y en los meses que yo la utilicé, porque aparte cuando les diga el contra van a entender un poco pero yo usaba muy poco producto de este, nunca, nunca se oxidó, jamás se oxidó, es una fórmula demasiado estable, o sea, nada, nada, todo está totalmente blanquito, o sea, es demasiado mágica, el contra es que es pesada, por eso yo no podía usar tanta cantidad de producto, usaba de 3 a 4 gotitas, se siente muy, pero muy caliente cuando te lo aplicas y a mí eso no me molesta, no me incomoda porque es algo que generalmente vas a ver en fórmulas con porcentajes altos de vitamina C, que les digo, a diferencia de la fisiología, la fisiología es este cero caliente, pero con esta de aquí luego de que me la aplicaba sí me provocaba aplicarme como un poquito de tónico, algo para refrescar porque sí me daba como poquito calor, las primeras como que yo creo que la semana, la primera semana y media usándola todos los días sí sentí ligero enrojecimiento en la piel, o sea, como que se estaba adaptando mi piel, pero se adaptó muy rápido, yo creo que ya la segunda semana ya yo estaba, me la ponía y listo, el pollo, puesto al sol, que la volvería a usar, claro que la volvería a usar, que la volvería a comprar, claro que la volvería a comprar y para mí que he probado varios productos de TAPURE es el número uno, para mí la vitamina C es el must, la joya de la corona, ya yo estoy cansada, estoy muy cansada, me falta mucho, vamos con este último suerito que es el de Medic A, el retinol al 3%, se los menciona en videos anteriores, creo que salió en favoritos 2023, creo que también salió en sueros antiadad, pero bueno, yo me terminé este de acá, realmente me lo regaló mi dermatóloga, es una muestra, el botecito, no crean que la versión normal es un poquito, es milimétricamente más grande, no crean que es gigante, pero bueno, este de aquí me gustó bastante, tiene escualano, tiene vitamina E en su formulación y tiene un 0.3 de retinol, es súper bueno, demasiado, demasiado bueno, demasiado, o sea, ya es una fórmula mucho más potente, mucho más inteligente, mucho más tecnológica, no sé, a mí me gustó y algo que yo siempre he estado en contra es de los retinol base aceite, no sé por qué, no es algo que me guste, no es algo que me agrade y yo cuando la dermatóloga me lo dio, tengo que ser honesta, yo dije, vamos viendo si pruebo esto porque no me convence, pero oh vaya sorpresa, me lo terminé y automáticamente me metí en la página de Medic A oficial y me compré, pero un 0.6, o sea, le elevé un poquito el porcentaje para que, porque ya mi piel toleraba este, algo que me gustó es que es muy, aunque es potente, es muy tolerable en pieles, no me enrojeció, no tuve que hacer un proceso de tolerancia en la piel, es decir, saltarme varios días, no, al principio lo quería usar todos los días como para ver cómo reaccionaba y luego ya lo adecué a mi skin cycling, pero un 20 de 10, un 20 de 10, que por cierto, les voy a dejar abajo el link de la tienda de mi dermatóloga porque luego me enteré y luego me dijo, Roshana, tienes código de descuento para tus seguidores y para ti, obviamente, en mi farmacia y ahí vendo esos sueros y yo lo compré en precio full size en la página de Medicaid, entonces en la descripción les dejo la página y el código. Ahora vamos con cremitas hidratantes, que sueros siento que faltaron demasiados, o sea, de verdad, este video es demasiado largo y no puedo nombrar todo y aparte, también se me perdió esa bolsa, usaca, como yo le llamo y me frustra demasiado, pero también hubiese quedado esto como una película. En cremitas hidratantes, la primera es la de Rode, de estas son dos y estoy 100% segura que en algún video les mostré la otra porque la corté para sacarle lo último que le quedaba y yo sé que hablo mucho de Rode y no crean de verdad que yo soy la fan número uno de Hailey Bieber, pero si a mí una fórmula me da buenos resultados, yo voy a volver y a volver y a volver a comprar sus productos y sobre todo los voy a super mega recomendar y esta crema, al igual que la Tolerine, que la Tolerine, por ejemplo, es una crema que no va a salir aquí y de la Tolerine bastantes que me terminé, pero la Tolerine y esta tienen como ese efecto de ayudarte a recuperar una función barrera debilitada, es una, esta textura es súper fluida, tiene ceramidas en su formulación, tiene péptidos, no tiene fragancia, está súper bien cuidada y este, al igual que el Glacine, que el Glacine estaba a dos de salir en este video productos terminados porque me quedan dos deditos de ese, yo recomiendo mucho esta crema, muchísimo, muchísimo, muchísimo esta crema, ojo, no es una crema, es una crema de mantenimiento, no es una crema como para necesidades específicas en la piel, es decir, no es una crema que te va a curar el acné, o sea, que te va a ayudar con el acné, que te va a ayudar con, no sé, la rosacea, que te va a ayudar con la textura, que te va a ayudar con los poros, no, es una crema de mantenimiento, es esa cremita que tú utilizas simplemente para fortalecer la función barrera de la piel y ligeramente hidratar la piel y darle confort, pero para mí la amo, la amo y la adoro, otra que amo y adoro y creo que se los dije tanto, lo dije demasiado en M&M Vlog el año pasado, pero demasiado y siempre vuelvo a ella, o sea, es una crema tan simple, tan, tan de verdad, que básica, suena como si despectivo, pero no, en este caso básico no es despectivo, básico es que a todo el mundo le va bien, a todo el mundo le cae bien y a todo el mundo le va a dar un resultado, aparte muy buen budget porque es la de CeraVe, la versión PM, ellos tienen dos, la AM y la PM, la AM debo decir que no soy tan fan porque es como un poco más pesada, tiene un SPF, creo que no sé si de 25, de 30, pero yo no, no siempre uso cremas en el día, entonces yo me baso más en utilizar más las cremas de noche y esta es una joya, es la joya de la corona de verdad, maravillosa, flawless, si tú tienes una rutina de skin care de noche donde tienes retinol, usa esta crema de aquí, si tu rutina de noche tiene un sebo regulador o un exfoliante o algún tratamiento que te haya puesto tu dermatóloga, obviamente pregúntale si puedes incluir esta, pero estoy 100% segura que sí, porque esta de acá lo que tiene son ceramidas, tiene ácido hialurónico y tiene niacinamida, tres pilares fundamentales para la función barrera de la piel, aparte de eso no tiene ingredientes comedogénicos y tampoco tiene fragancia y la textura es ultra mega ligera, por eso digo que a todo el mundo le va a caer bien, tanto una piel mixta como una piel grasa como una piel seca. Luego tenemos Cicaplast, Cicaplast también es otro que nada más me queda este bote terminado, pero no me he gastado tantos, creo que son dos, con estos serían dos, ¿verdad? Y uno que estás usando. Ah, y a ver, ¿por dónde va el que estoy usando? Va este, uno anterior a este y este que lo llevo así como por la mitad. Cicaplast es una crema que a mí me gusta mucho y es una crema multiuso, pero mucho ojo en lo que les voy a decir. Yo puedo amar demasiado esta crema, pero también tengo que ser honesta, no es una crema para usar diariamente, no es una crema que te pones encima de la espirilla y la seca como se hizo viral en plataformas de videos cortos y no es una crema que se usa todos los días, es una crema reparadora, cicatrizante y en mi gusto particular me gusta llamarla SOS. Es una crema que yo utilizo muchísimo, muchísimo y me gasto tanto porque yo lo utilizo en el, así como me hago un círculo aquí como mapache y me ayuda mucho con la dermatitis de acá, me ayuda mucho con el área del contorno de ojo reseco porque yo tengo la ojera demasiado reseca, la utilizo como mascarilla en toda mi cara si algún producto me irritó, si siento irritación, si me hice un peeling, si me hice un láser, me ayuda a cicatrizar muchísimo la piel, la uso en codos, la uso inclusive en la cutícula, la uso en rodillas y ya yo les he contado en anterioridad que he sufrido de eczema, pitiriasis y urticaria. entonces yo a veces tengo como parches de resequedad y sensibilidad en partes del cuerpo y me la aplico allí, entonces para mí si es un must, también me terminé varias porque debo admitir y confesar que era uno de mis preparadores favoritos de maquillaje, entonces cuando yo iba a ir a un evento o algo así, yo utilizaba esta como mi prebase, o sea, como que usaba un suerito y luego me ponía una cantidad de esta y la base me duraba sin craquelar toda la noche, de verdad, es un must, pero no se la pongan todos los días. Luego vamos con esta de Endocare, esta me la terminé hace como menos de una semana, algo así, fue la crema que estuve utilizando de noche, es de la línea Tensage y es una línea que es muy anti-edad que promete como tensar la piel o sacándote un efecto como lifting, es una crema con ingredientes obviamente que te ayudan a hidratar la piel pero que también te ayudan a retrasar o a mejorar el envejecimiento que tengas en la piel. No es una crema milagrosa para desvanecer la ruga porque cuando uno dice anti-edad usted cree que ay te pones esto y ya te eliminó la ruga, no, pero si le ayuda a rellenar, le ayuda a estimular muchísimo la piel para que ella solita se vaya como como sosteniendo, no sé cómo decir eso, como reteniendo y algo que me gustó es que es demasiado ligera entonces una piel mixta, grasa la puedo utilizar inclusive la seca también la puedo utilizar. Para pieles maduras siento que una piel madura necesita mucho más espesor en una crema de noche, necesita una crema como mucho más tic y a mí particularmente me gustan las cremas pesadas de noche. Esta me la terminé porque me dio un muy bonito resultado y porque se acopló muy fácilmente a mi rutina porque la utilicé con exfoliantes, la utilicé a los días de retinol, la utilicé, o sea, siempre en la noche, todos los días, me la puse todos los días y me la llevaba al cuello, al cuello y me dio muy buen resultado, me gustó mucho, muy bonito como me quedó la piel pero yo soy de texturas pesadas y esta era no gel pero era más ligera. Por eso es que en número uno cremas terminadas y estoy segura que van a estar hartas de escuchar esto, tenemos la de Isdine Age Reverse Night. Esta cosa de aquí a mí me encantó, tiene melatonina en su formulación como su principal ingrediente que la melatonina es un antioxidante, ya he hablado de esta crema en otros videos, pueden ver como reviews mucho más extensos, en la cajita les voy a dejar videos donde nombré alguno de estos productos para que vean como los reviews extensos, solamente en este video quiero como enfocarme en mi experiencia con el producto, vaya. Pero esta de acá tiene esa textura, bueno también esta tenía, esa textura fabulosa de espesor, era tic, era pesadita, no era pegajosa pero sí era como pesada, a mí me dejaba como un velo de novia en la cara, o sea como que sí me dejaba como un velito así delicioso y al otro día que me levantaba mi piel seguía hidratada, mi piel se sentía moist, es decir que no se la chupaba de una vez sino que todavía como que quedaba no sé, quedaba una hidratación ahí, estoy loca por empezar a probar su suero, lo que pasa es que todavía tengo mis sueros de noche sin terminar pero cuando termine voy a pasar a utilizar el suero de esta línea de noche pero no creo que me guste tanto como esta crema porque lo que me fascinó de esta crema era justo eso, que me hidrataba mucho cuando me ponía la rutina y me calmaba y era compatible con todos los productos pero al mismo tiempo al día siguiente tenía mi piel demasiado luminosa y demasiado hidratada y el componente de que la textura era pesadita es algo que a mí me conquistó pero cuando digo pesada no se imaginen Sicaplast que Sicaplast es como un bálsamo súper pesado no, esta era ligera pero pesada como densa como densita no, no, esta es una joya de verdad esto es mágico luego vamos con los ojitos que lamentablemente solo tenemos dos porque aquí debería estar incluido el de Esteder que me lo terminé en su totalidad de ácido hialurónico y debería estar incluido el de CeraVe y debería estar incluido el Sensibio Aide de Bioderma los tres me lo terminé y los tres digo que son un must a diferentes costos a diferentes precios le daban una hidratación bellísima a esta área nombro esos aunque se me han terminado otros pero esos son los que más utilicé varias veces creo que el Sensibio como unas 5 o 6 veces porque tengo muchos años el de CeraVe también muchos años y el que men el que nada más fueron dos fue el de Esteder pero bueno hablemos de lo que tenemos aquí Roshana enfócate lo que tenemos aquí Anti-Picman Anti-Picman de Eucerin contorno de las ojeras este que me vieron probar el año pasado les hice review y debo decir que tengo varios comentarios es un contorno de ojos que me gusta bastante porque tiene como para mí a mi punto de vista tiene como tres funciones la primera es que te hidrata demasiado bien el área porque es densita entonces para contornos muy muy secos que se craquelan con facilidad con el maquillaje es demasiado bueno porque lo prepara y le da ese efecto efecto plumping luego la segunda el segundo beneficio o uso que me gustaba es que tiene un ligero tint de color donde tiene pigmentos que iluminan mucho el área entonces se te ve el área como mucho más bonita al estar iluminada se ve como mucho más saludable y obviamente la ojera disimula y el tercero es que tiene Tiamidol que es el componente despigmentante estrella que tiene patentado Eucerin yo tengo que ser muy honesta con ustedes la línea que a mí más me ha despigmentado hasta el sol de hoy que he utilizado es la antipigment de Eucerin y debo decir que si comparas el contorno de ojo con el suero la diferencia es muy grande y eso parte principalmente de que la ojera va a depender de la naturaleza hay ojeras por genética hay ojeras que son porque tienen el huesito muy hundido y la sombra hace que se marque más la ojera hay ojeras que se pigmenta por un mal dormir por una mala alimentación por malos hábitos como fumar por ejemplo entonces depende mucho de la ojera y la promesa de elimina ojeras no es algo que le va a dar el beneficio a todo el mundo en mi caso particular yo tengo una combinación de mal dormir de no la mejor alimentación del mundo por así decirlo y tengo el surco muy hundido recuerden que yo tengo un video donde la única vez que me he puesto fillers fue en la ojera para justamente hincharme esto y que el surco no me hiciera tanta sombra que obviamente eso fue hace mil años ya se ha sido ya el único que no está a mí sí me dio resultado o sea a mí sí me dio un resultado de un 100% un 60% yo vi mucha más claridad en la zona mucho más luminosidad en la zona pero no me gusta venderlo como un producto que te elimina la ojera porque como les digo eso depende de muchos factores pero si lo quieres porque tiene poca luminosidad en el área y deshidratación en el área si funciona y si es muy bueno luego tenemos este otro producto de acá que es de The Ordinary y es el multipeptide para el crecimiento de ojeras y ojeras la mujer obsesionada cejas y pestañas les tengo una buena noticia muy muy buena y les tengo una muy muy mala noticia en pestañas no vi gran evolución o sea ligeramente poquito ahí pero en cejas mi amor o sea este producto lo deberían vender para el crecimiento de cejas porque en cejas yo sí vi que me las pobló muchísimo 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 de hecho yo compré lo compré con Beauty by Joss y me llegó como en un empaque que traía dos o sea no sé si era como promo o algo así y yo le regalé una a mi hermana y mi hermana siempre desde ella hizo locuras cuando era adolescente y se dejó un hilo de ceja porque los 90 pasaron muchos años y no le crecía y no le crecía o sea no tenía el hilo pero no la tenía tan poblada vaya el punto es que yo se lo di y la verdad a ella sí le ayudó bastante al crecimiento de la pestaña o sea lo vi en mí y lo vi también en otra persona entonces sí funciona pero en cejas no si la vas a comprar porque dices en cejas me va a crecer no es tanto lo que crecen o sea es como un 30 40% o sea siento que te funcionó por ejemplo aquí tengo a mi hermana no crean que estoy hablando como loca sola a ti te funcionó por ejemplo más el flash que tú te lo llegaste a terminar el flash a ella le dejó un pestañón yo apenas lo estoy utilizando a ver que me sale y ella usó también este cuando se le terminó el flash y la diferencia no fue la o sea fue mucho más efectivo el flash que este luego vamos con un producto que me he terminado muchas veces pero demasiadas y es aqua 4 aqua 4 para todo este es el que tengo en uso que va como por aquí y de estos terminados así tengo varios pero pues la verdad no sé dónde quedaron y también mis troubles hay chiquitito gastadísimo de París pero el aqua 4 me gusta mucho el aqua 4 es para pieles agritadas y extremadamente secas y yo sé que se popularizó mucho como para los labios partidos pero también sirve para codos sirve para rodillas sirve cuando tienes parches de dermatitis de resequedad tienes raspones tienes quemaduras inclusive cuando mi dermatitis el párpado está muy muy fuerte yo lo que hago y bueno esto me lo inventé yo de verdad esto yo siempre que invento cosas y no estoy segura de eso se los aclaro a mí se me ocurrió la brillante idea de ponerme un poquito de cicaplast y me lo dejaba actuar el cicaplast como uno no sé 10 15 minutos y luego sellaba el cicaplast con el aqua 4 o sea me hacía así en el párpado y la dermatitis y aquí se me mejoró demasiado así que sí esta es una pomada reparadora de 20 de 10 que aparte no tiene ni fragancia ni colorantes y es muy buena yo creo que de los mejores productos de luserín después del anti pigment bueno no el anti pigment los dos están en primer lugar hemos tomado una decisión acá mi hermana y yo y es dejar este video hasta acá porque está demasiado largo si quieren una parte 2 donde hay productos de el cabello y productos de el cuerpo productos varios que no son necesariamente skin care dejen en comentarios un corazoncito azul o digan roshana quiero parte 2 y así también me voy a dar cuenta si llegaron hasta el final del video y no me dejaron hablando aquí sola como las locas pero espero que les haya gustado mucho este video es que dios mío hablé muchísimo espero que les haya gustado mucho este video a mí me emociona mucho terminarme productos de skin care y poderles dar el review porque solo utilizando un producto esto en su totalidad es donde realmente vamos a ver su eficacia espero que este video les haya gustado a mí me encanta de verdad cuando se me termina un producto de skin care siempre quiero como dar el review y sentí esto y aquello y bla 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 y por eso me extiendo demasiado pero bueno nada comenten si quieren la parte 2 les envío un beso grande no se olviden de suscribirse darle una manito para arriba y dejarme un comentario lleno de amor bye